Mira ya la Cámara de Diputados, entre otras cosas, aprobó que no aumenten las tasas de los impuestos existentes ni crear nuevos. Saludo con mucho gusto a Juan Monsi, Director General del CEE Estrategias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Lucero. Muy buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación. Vemos que este documento plantea obtener un déficit público de 2% del PIB, un superávit primario de 1%, una meta de déficit para los requerimientos financieros del sector público de hasta un 2.5% también del PIB, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y un precio de 55 dólares por barril de crudo, entre muchas otras cosas. ¿Te cuadran estos números? Mira, en primer lugar quiero decirte que el presupuesto desde la óptica económica y financiera y de mercados, que es la que a mí me toca revisar, lo hemos visto con buenos ojos porque lo más importante es que las finanzas públicas, y ya los comentabas tú ahorita, la disciplina fiscal continúa, ¿no? A pesar de tener una estructura muy defectuosa, muy deficiente en la parte fiscal, porque es muy poco lo que recaudamos desafortunadamente, no es nuevo ni... Y todos lo sabemos que es hoy mayor la economía informal y pues que nuestra capacidad de recaudación debería de crecer significativamente, pero bueno, a pesar de eso, nos estamos ajustando con los recursos que tenemos. Y eso, desde nuestra perspectiva, es continuidad en la disciplina fiscal. De alguna forma, lo que implica esto, Lucero, pues es que vamos a terminar el año muy similar en términos de deuda a lo que terminaríamos este, entre el 45 y el 46% del PIB de nivel de endeudamiento. Y pues eso fue bien recibido por los mercados. Las premisas que me preguntabas o que ya señalabas, algunas las veo bien y otras, la verdad, las siento un tanto cuanto optimistas. Por ejemplo, promediar en 20 el tipo de cambio, pues yo espero que el promedio esté por bajo. A la hora de hacer el presupuesto como se hace y se parte de una base de dólares, pues hacer un promedio de 20 me parece alto porque eso significaría que no vamos a tener una posibilidad de apreciación, por ejemplo, como la que vimos hoy, que cerramos a 19.85. Me parece optimista la previsión de inflación, 3.4%. Si el tipo de cambio no se queda y se queda más o menos en el rango en el que está, siento difícil cumplir el 3.4%, que soy muy franco. Y evidentemente el crecimiento económico también, aunque es muy bajo, pronosticar un 2% de crecimiento para una economía como la nuestra, sabemos que es una cifra mediocre, pero en el contexto actual y como pinta el año siguiente, no solo para México, pero en términos globales, que soy franco, también lo siento optimista. Yo más bien estaría pensando entre el 1.5 y el 1.7 de crecimiento anual. Entonces esto sí, evidentemente te cambia o te podría cambiar las cifras de presupuesto. Pero bueno, como premisas están bien, insisto, la siento un poquito optimista. Y por último te comento la del precio del crudo, de la mezcla mexicana, ¿no? Hoy estamos muy por debajo de los 50 dólares y pronosticar ventas para todo el año para 55. Entiendo que se habrán hecho las coberturas y cuando conozcamos a qué precios se hicieron, pues eso nos podrá dar quizás un poquito más de tranquilidad. Juan, vemos que hubo diferencias por mantener los impuestos a los precios de las gasolinas. Por otra parte, indican que la Comisión Reguladora de Energía podría regular el precio del gas LP en caso de que la COFESE determine que no existen condiciones de competencia efectiva. En la iniciativa original estaban incluidos solamente la gasolina y el diésel. ¿Qué opinas? Soy como cualquier mexicano y usuario del automóvil, pues no me gusta pagar gasolina cara, pero soy un convencido de que en su momento el gasolinazo fue indispensable para ayudar a un país que estaba muy, muy mal en materia de finanzas públicas cuando se empezó con el gasolinazo y hoy prácticamente es un recurso que el gobierno necesita y es indispensable y no veo para nada la posibilidad real de quitarlo. El IEPS hoy se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante. Esto ha sido un principio de ampliar la base de contribuyentes. Toda la economía informal y todas las actividades que conocemos que no contribuyen ni paguen impuestos, por lo menos cuando cargan gasolina, sí lo hacen. Es un ingreso del que hoy sencillamente no se puede prescindir. Y aunque políticamente hoy los que lo apoyaron estén exigiendo que se bajen, ellos mismos que lo instituyeron o que lo trajeron y lo pusieron sobre la mesa y que en su momento lo aplaudí, pues saben perfectamente bien que es una movida política nada más. No estoy ni a favor ni en contra de ningún partido político, simplemente desde mi perspectiva económica y financiera te digo, hoy el IEPS es fundamental y no hay posibilidad alguna de que lo quitamos. Es un ingreso del que no podemos prescindir. Juan, para este 2019 se espera un crecimiento real de entre 1.5 y 2.5 por ciento ante las iniciativas económicas del nuevo gobierno. ¿Cuáles serían estas estimaciones para las finanzas públicas de México para el próximo año? ¿Qué dices? Yo creo que dependemos mucho, Lucero, de qué le pasa a Estados Unidos. Yo soy de los que creen que la economía de Estados Unidos no va a decrecer pronto, no va a entrar en una recesión a pesar del ruido y de los fuertes ajustes que hemos visto en los índices norteamericanos, pero va a depender muchísimo de qué pase en ese país. Este año Estados Unidos podría crecer para ellos a una tasa espectacular del 3 por ciento. El año entrante veo imposible que se repita esta cifra, pero sí creo que podrían crecer entre el 2.3 y el 2.5 por ciento el Producto Interno Bruto norteamericano. Y eso me hace pensar que de alguna forma el 1.8 sería un rango medio en donde podríamos estar y sería realista pensar que México pudiera crecer ahí. Juan Muccio, muchísimas gracias. Felices fiestas. Un abrazo. Igualmente, lo mejor para ustedes también. Muy buenas tardes. Felicidades. Gracias.